Hay una misión muy importante que cumplir. El día de hoy voy a ser su niñero. Traemos el flow. ¿Quién traemos el día de hoy, bonito? El flow. El flow. Muerte, muerte. Tú puedes, tú puedes. Vamos a comer, vengan. ¿Estás listo para comer? Sí. ¿No te gustó? No, pinta, 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 pinta. Ah, ¿pestás de su pez? Sí, tira. ¿Qué es bonito? ¡Muerzos! Eso, eso, ahí. Va a ser un slime con muchos grillitos, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Vamos, 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 tiene que quedar muy bien. ¡Muy bien, ya! ¿Ves, quizás? ¡Se quedó! Hola a todos, ¿cómo están? Soy César Pantoja y me gustaría que fueras parte de esta familia. Suscríbete. Amigos, el día de hoy estamos en León. Hay una misión muy importante que cumplir. Como pueden ver, pues, me encuentro en una, en un, ¿cómo se le puede decir? En un cuarto de hotel lujoso, grande, espectacular. Porque, les vuelvo a repetir, hay una misión que cumplir. Y es una misión que me encanta y la voy a disfrutar al máximo. Y esta habitación tan lujosa, o sea, esta habitación de millonarios, de niños, rich kids. O sea, no son de cualquier persona, son de unas personitas que yo adoro, amo con todo mi corazón. Se los voy a presentar. Esta habitación tan lujosa es de Kima y Juanito. Venga para acá, miren, ¿qué traemos el día de hoy? ¿Qué traemos? Los lentes. Miren, los lentes. ¿Y el qué? ¿Y el flow? Tenemos el flow. Tenemos el flow. ¿Qué traemos el día de hoy, Juanito? El flow. El flow. El, el. ¿Traemos el flow? El flow. Soy Emero, ahorita traemos el flow, andamos con todos los lentes activos. Ok, vamos a quitarnos el flow por unos minutos, ¿ok? ¿Quieren saber cuál es la primera actividad? Ya, ¿están listas para esto o como que me esperen aquí? Igual te tienen los ojos cerrados, ¿ok? Porque viene una sorpresa muy padre, la primera actividad. ¿Si los ojos, Juanito? Listo, ¿listo? Ahorita regresa. Ok, ¿tienen los ojos cerrados? ¿No están viendo? Bueno, ahora vamos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Juanito. Yo quiero de Minnie. ¿Cuál quieres? ¿El rosita o el de Minnie? Mira este, este es azulito. Amigos, les explico por qué este es Puma. Lo que pasa es que en la mañana estábamos jugando al Spiderman y a la Gwen y decíamos, ¿dónde están las telarañas? Y, pues, descubrimos que las telarañas de la B y Gwen, ¿de qué color son? Son rosas. ¿Y de Spidey? Azules. ¡Guau! Tu telarañas. Solo voy a dejar este para acá. ¡Vale, esa telaraña! ¡Vale! 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 ¿Por qué me están echando telarañas? ¿Quieren capturar a ti o César? ¡Echale telarañas, Juanito! ¡Juanito! ¡Vale, Juanito! ¡Con todas las fuerzas! ¡Fuerte, fuerte! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! A ver, ¿cómo es, Juanito? ¿Cómo te enseñé? ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¿Te gustó la telarañas? ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte, fueve! ¡Fuerte! ¡Yo te instrumento la telaraña ahora! ¡Ya se me corre! ¡Ahí se me cae! ¡Ahí va! ¡Ahí va! A ver, pasamelo a ese Juanito. Ok ¿Están listos? Ok. Una Dos ¡Come! 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 ¿Qué hora me va a pasar? No es justo. Eso no es justo Didi. ¡Eso no es justo! Mira, 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 les voy a decir algo. Muy bonito. ¿Qué les parece si no limpiamos estas telarañas que tenemos en nuestro cuerpo? ¿Qué les parece? Sí, porque tenemos que comer. Tenemos que comer y de comer podemos ir a la alberca. ¿Qué les parece? No, primero. ¿Primero qué? Primero quieres ir a la alberca. Pero sí, tenemos que comer. No hemos comido y es muy tarde. Bonito estar en otro mundo. Ok, amigos. Pues nos vamos a listar. Nos vamos a quitar las telarañas. Me estás fijando más de telarañas. Amigos, ya después de tantas actividades, llegó el momento más bueno. La comida. Llegó la comida. Y después le voy a hablar a mis sobrinos para que vayan a comer conmigo. Entonces, vamos a hablarle. Juanito, aquí va. Miren qué digo. La comida, vayan a comer. Vamos a comer, vengan. ¿Están listos para comer? Sí. ¿Están preparados? No. Ok, a ver. Vamos a... ¿Aquí? ¿Aquí? A ver. Tú, Juanito, vas a tener que recetar. Bueno, Cayo. Bueno, Cayo va aquí. Entonces, vamos a estar todos juntos. Ok. Miren esto lo que tenemos aquí. Qué rico se ve. Ese es al limón, creo. Vamos a traer este patito por aquí. A ver. Vamos a evitarlo. Este para mí. Este para ti. Miren, Juanito. Mira. Wow. ¿Qué? Wow. ¿Tú quieres probar? Este, este o este? Ese. Muy bien. Quiero probar este. Vamos para acá. Yo quiero este. Yo quiero el pollito. ¿Tú quieres el pollito? Vamos a tomártelo por acá. Ok. Yo quiero todo el pollito. Tiene, ahí está tu pollito. Tu pollito con purecito y con todo. A mí me gusta este. Y esto. Entonces, bueno, vamos a hacer un trato. Este te lo comas por aquí. No. Es que son verduras. No. Bueno, solamente el pollito. Y el puré. Y el puré. Muy bien. Ok. Vamos a darle entonces. Ok, te voy a ayudar. Vamos a partir un poquito aquí. Ahora te ayudo, Juanito, ¿ok? Ahí va. Listo. Ok, Juanito, a ver. Vamos a pasar por este lado. ¿Ya estás? ¿Te gusta? ¿Te gustó? No, Juanito, no se espera, Juanito. Rápidamente él empieza a comer. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Sí o no? No, nunca. Esto, no, no. Está malo. ¿Está malo? ¿Qué está malo? ¿El puré? ¿Pero qué vas a comer entonces? ¿Estás haciendo cosquillas? Eh, pero tenemos que comer. Tenemos que comer. Porque tenemos otra actividad pendiente. Pero este tenedor para que lo puedas comer más fácil. Aquí tenemos varios vasitos de agua. Thank you, aquí está el tuyo. ¿Quieres agua? ¿Tien? Un panito. Tengo, Juanito, la zanahoria. ¿Quieres zanahoria? Ajá. Ahí va. ¿Sí te gusta la zanahoria? ¿De qué más tienes que calificación le pones a la zanahoria? Ajá. ¿Un diez? Un diez. Bueno, sí le gusta mucho. A ver, Juanito, vamos a llevarlo por aquí. No, dinero. ¿Quieres dinero? Ah, quieres cinco dólares. Guau. Acuérdate que... Sí. Te puedo vender una varita mágica. Es que, para los que no sepan, eh... Quiero tener un poco que digo. ¿Qué varita mágica estás viendo? Me dice, ¿cuánto? Cinco dólares. Y, o sea, vamos así como a comerciarte. Yo soy un comerciarte. Amigos, ya acabamos de terminar de comer. Y ya estamos listos para la alberca. Y tenemos estos regalitos por aquí. Y la verdad, venga, venga, ya estamos con el traje de baño. Ya estamos listos para la alberca. Y, ma, esto es tuyo. Esta es tu caña. Esta es tu caña. Y aquí tenemos más pescados. Y aquí tenemos como verduras acuáticas que vamos a utilizar. Porque no había pelotitas para la alberca. Entonces, vamos a utilizar estos para estar jugando. ¿Qué dicen? ¿Les parece buena idea? Sí. Bueno, entonces... Vamos a la alberca. Sí. Vamos a sentar aquí. Eh, pero esta de quién es? Esta es tuya. Miren, yo voy a tirar los pescaditos aquí. Y ustedes van a tener que pescarlos, ¿ok? Listo. Entro, Juanito. Entra, entra. Ayuda. Eso. Con este, con este panito, dale. Métela, métela. No puede, no puede. Es que está muy bajita. ¿No se puede? Yo creo que con este. Este puede funcionar más. Igual voy a abrir los otros. ¡Wow, mira! Vamos a abrir esto. ¡Pues un pez! Ah, ¿pescaste su pez? Sí. Vamos a echar esto también. Aquí hay más ya. Tenemos muchas cosas. ¡Mira! Tenemos muchas cosas para pescar. ¿Esto qué es? Pues un repollo. No, un brócoli. No. Dale, chuca. Miren, hay que pescar una banana. Busquen la banana. ¿Dónde está? Ahí está. Listo. La caput. Sí, ya la pescó. Amigos, vamos a jugar a los clavados. Vamos a ver quién obtiene la calificación más alta para los clavados. ¿Ok? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién más? Juanito, pero desde aquí. ¿Qué calificación le da? ¿Qué calificación de calor? ¿Un 10? Sí. Muy perfecto. Perfecto. ¿Otro? ¿Otro, Juanito? 10 de 10 esos clavados, ¿eh? Amigos, pues ya. Ya acabó. Ey, ya van a cerrar la lucha. ¿Ya la van a cerrar? Tenemos que alistarnos porque toca el slime. Tengo que jugar con el slime. ¿Están listos? ¿Eh? ¿Qué vas a ver? 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 Amigos, pues ya estamos aquí en la habitación para hacer el slime. Vamos a hacer la siguiente actividad. De hecho, Kima ya ha hecho muchas veces esto. Es una experta. Yo soy un inexperto. Yo no sé nada de esto. Kima, tú ya has hecho muchas veces esto. Tú eres una experta haciendo slime. Juanito también. Soy uno de los maestros. Entonces, ustedes me van a enseñar a mí a hacer slime. ¿Ok? ¿Están listos? Chócala. ¿Listos? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Primero es el resistor? Sí. ¿Ok? Ese es el resistor. Entonces, ¿quién lo quiere echar? Yo. ¿Quién me ayuda? A ver, primero Kima y después Juanito. Vamos a hacerlo los tres. ¿Ok? Kima. Juanito, vente para vaciar todo esto. Tenemos que vaciarlo. Vente. Tienes de aquí. ¿Qué es eso? ¡Wow! Pero tenemos que echarle todo. Tenemos que vaciar todo este frasco. A ver, Juanito. Con fuerzas. Eso, eso. ¡Ay! Creo que no latinamos al hoyo. Tiene que ser aquí. Vean cómo está cayendo el slime, chicos. Vean cómo se ve. Oigan, va a ser un slime con muchos brillitos, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¿Listo? ¿Ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso, Kima? Esto. Enseñanos. Ahora sigue la crema para afeitar. Vamos a ver. ¿Quién quiere hacerlo? No, yo. Ok. Tú un poquito y después es tu hermano. ¿Para qué hay? Porque tenemos que participar todos. Muy bien. Tocas, Juanito. Tienes que presionar aquí. Presiona con fuerzas. Ahí va. ¿Tú no dices, Kima? Ya, ya, ya. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué necesitamos? Ahora necesitamos revolverlo con la mano. Lo tenemos que revolver con las manos. Hazlo tú. Entre los dos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Muy bien. Ey, pero esperen. Falta el último ingrediente. Falta el jabón. Entonces, tenemos que echarlo. ¿Quién dice yo? Tú. ¿Yo? Bueno. Ahí va. Tú me dices cuando ya, ¿ok? Ya. ¿Ya? Ok. Listo. La maestra de Kima cuando dice ya. Ese ya. ¡Ay, mira! ¿Se está quedando? Vamos, vamos, vamos. Tiene que quedar muy bien. ¡Mira! Tú puedes, Juanito. Ya está quedando el slime. Creo que ya está quedando, ¿no, amigos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo lo ven? Yo, la verdad, no sé si está quedando muy bien o está quedando muy mal, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Y vamos a lograrlo. ¿Verdad que sí? Porque nosotros sí podemos. Ok. Yo también quiero revolver el slime. No. ¿Yo no? Sí. ¿Sí, no? ¿Con una? Vamos, 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 vamos. Vamos, Juanito. Vamos a terminar bien sus. Vamos, vamos. Creo que ya se hizo el slime. ¿O ustedes qué dicen? ¿Ya se hizo? ¿Qué pasó? Juanito, qué onda con todo el slime que tienes. Vamos a ocupar otro baño, ¿eh? Oigan, como no nos quedó este slime, ¿qué creen? ¿Adivinen qué? Tengo otro slime, pero ya hecho. Este ya está hecho. ¿Quieren verlo? Nos lo voy a mostrar. Lo tengo. Este ya está hecho. Yo quiero el de Baby Yoda. Y es de Baby Yoda. Juanito, ¿ya viste este? ¿Te gusta? Pero tenemos que lavarlo con las manos. ¿Ok? Acompáñanos. Vamos. Mira, en su mano. Muéltame cómo quedamos. Vean. Estamos llenos de slime. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo estás sacando! Amigos, ya tenemos el slime aquí listo. Mira, muéstrale el slime. Hay que enseñarlo. Este es de Baby Yoda. Este es de Baby Yoda. ¿Y tú, de qué es bonito? ¿De qué es bonito? De Spidey y también Spidey este. El de nosotros es de Spidey. Y el de Kima es de Baby Yoda. Eh, 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 Spidey. De Spidey, así es. ¡Miren, es azul! Hay que sentarnos aquí para hacerlos. ¡Están listos, eh! ¿Qué podemos hacer con el slime? No sé. ¿Podemos hacer figuras? No, ¿verdad? ¡Bolitas! ¡Bolitas! Es lo que iba a decir. Podemos hacer bolitas. Vamos a hacer unas bolitas. Kima, ¿quién te enseñó a hacer slime? ¿Cómo fue? Platícanos. Me enseñó Nancy Yifer. ¿Nancy Yifer? Las niñeras enseñaron a hacer slime. ¿Te está gustando cómo estoy, eh, cómo está haciendo tío César de niñero? ¿Cómo estoy haciendo mi papel de niñero? ¿10 de 10? ¿Qué calificación? ¡10! ¡Wow! Saqué un 10. Increíble. ¡Chocala! ¿Puedo poner otra? Una pizza. ¿Una pizza? Sí. Hay que hacer una pizza con slime, entonces. Mira, con este slime puedes hacer como el pepperoni o cosas que le pongan. Los ingredientes para la pizza. O mejor que ustedes hagan su pizza. Cada quien haga su pizza y agreguenle los ingredientes. Vean lo que traje. Adivinen, ¿qué es? Yo quiero este. Este para panito. Entonces, déjenme, les ayudo a abrir esto. Mira, le podemos agregar a la pizza huevito. Con, ¿esto qué puede ser? Carne. 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 Carne y salchicha. Eh, amigos, ¿ustedes qué creen? Ven que la rinfo como de niñero. ¿Creen que la estoy armando? Esto me sirve de práctica para cuidar más a mí y cuidarlo mejor. Y así, pues, jugar. Pues, con más entendimiento. Vaya, para entendernos mejor. Vean las manitas. Manito ya se le pegó la pizza con su pato. Yo quiero ayudarte. Hay que ponerla aquí. Oye, ¿qué pasó? Dos cuchillos. Ah, pues, dame uno para Juanito. Porque Juanito no tiene dinero. Sí. No. Listo, Juanito. Aquí es para partir tu pizza donde ya esté preparado. Hay que calentarla. Tienes que agregar este huevito aquí y listo. Miren lo que tenemos aquí. Plastilina. Con esta plastilina también podemos hacer muchas figuras y muchas cosas. ¿Ok? Terminaste. Eh, Juanito, ¿ya terminaste de calentarla? No. No ha terminado. Todavía no acaba. Es que esa pizza está durando mucho para encalentarse. Porque está muy grande. Mira, está así, Juanito. Así. Así. Lo está haciendo muy bien. ¡Guau! ¿Y es una rebanada? Sí. ¿Me puedes servir una, por favor, chef, Juanito? Una pizza, por favor. ¿Me puedes servir una, por favor? Sí. Una rebanada para mí. Una rebanada para ti. ¿Esa para quién es? ¿Ya terminaste de cocinarla? ¿Ya terminó? Te toca a ti, Kima. Sí, ya terminó, Juanito. Ahora es tu no la de Kima que cocinó su pizza. Kima, ¿cuánto tiempo va a estar tu pizza en el sartén? ¿Cinco minutos? Juanito, muéstrales tu pizza. ¿Cómo quedó lista? Vean. Muy bien. Amigos, comenten del 1 al 10 qué tal le quedó la pizza, Juanito. Para mí le quedó un 20. ¿Cómo está quedando tu pizza, Kima? A ver, muéstrame por acá. Muy bien. Miren, ya la está cocinando. Enseñales cómo va quedando tu pizza. Ya la estás cocinando, ¿verdad? Ya está en el sartén. ¡Guau! ¿Es para nosotros? Yo no quiero. Bueno, mejor dáselos a los invitados. Ahí en la cámara, dáselas. ¡Ah, sí, sí! Para ustedes. Dile, está muy rica la pizza. Gracias. Dile, está muy rica. Está muy rica. Está mía va a ser de huevito, y de chasilla, y de tocino. Y de tocino. ¡Oh, suena muy rica esa pizza! Listo, mira. Ahí tienen su pizza. ¿Esa qué pizza es? Eh, Kima, la de huevito. Huevito con sal. Ahí tienen su pizza de huevito con salchicha. Kima, París, tenemos que refundar la cocina. Tenemos que limpiar esta cocina. ¿Ok? ¿Me ayuda? Hay que llevarle todo muy bien. Para darle las otras sorpresas. Hay que llevarle todo. ¿Ayuda? Espera, cómetelo. Muchas gracias, Kima. Que se lo coma. A ver, familia. Ok. Bueno, entonces, voy por la siguiente sorpresa. Espérenme. Miren. ¿Qué tenemos por aquí? Burbujas. Burbujas. Rápidamente, ya soltaron. Ya soltaron lo de la cocina. A ver, Kima, si quieres ver para acá, yo te ayudo a abrirla. ¿Te ayudo? ¿Quieres que te ayude? ¿No? Pues, ella fue sola. No necesitan ayuda de nadie. A ver, vamos a ver la pistola de Kima. Vean esta burbuja gigante. Está muy grande. Wow, les está quedando muy bien a sus burbujas. No sale, Kima. No sé por qué no sale. Miren, le están cayendo burbujas desde el cielo. Vean. Vean, Kima. Son muchas. Son demasiadas. ¿Y si las aplastamos? Sí. Vamos. Vamos. Vamos a reventar muchas burbujas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Kima. Vamos, Kima. Con el pie, con el pie. Con la pierna. ¿Tienes pegado bien, no? Sí. ¿Tienes? Vean cómo se pone esto para irte a su barbilla. ¿Tienes? ¿Por qué te la pones ahí? Se ve como aflo. Amigos, pues, yo creo que hemos terminado, finalizado el día de hoy. ¿Cómo? Amigos, este video ya iba a finalizar, pero Kima quiere pintar. ¿Quieren pintar? ¡Pinto! ¡Ay, ay! Están reblando, gente. Entonces, ¿quieren pintar? ¿Pasamos a la sección de pintar? ¿Sí, Kima? ¿Sí, Kima? ¿Sí? ¿Sí, Kima? No me hace caso. Amigos, pues, me acaba de decir mi hermano que ya viene de camino, así que es momento de alistarnos para dormir, ¿ok? No. La verdad, hemos terminado el día al 100, cansado, porque es que es algo agotador, pero no importa. ¿Qué pasó? No, hay que compartir, porque tenemos dos, ¿ok? ¿Muy bien? Entonces, amigos, pues, espero que les haya gustado este video. Denle like si les gustaría ver, pues, la segunda parte guiando a mis sobrinos. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado, así que nos vemos en un próximo video. Adiós. Kima, y adiós. Adiós. Kima, nos vemos. Pero bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Adiós. Kima, nos vemos en un próximo video. Kima, nos vemos en un próximo video. Kima, nos vemos en un próximo video. Kima, nos vemos en un próximo video.